Presentamos CPC Noticias, con el auspicio de Sencillito. Más rápido, más fácil, más cerca. Este martes 5 de marzo, se realizó una completa exposición de la ficha de protección social ante el Consejo Municipal. La asistente social, Alejandra Carvajal, se encargó de explicarles a los ediles cada una de las reformas que ha tenido este instrumento para conocer el grado de vulnerabilidad y que es clave para la postulación de diversos programas sociales. A continuación, les dejamos con su interesante presentación. El traspaso de un instrumento a otro ya genera algunas dudas, interrogantes en la población que hemos ido solucionando a través de una buena discusión, de un acercamiento al terreno mismo, donde hemos también logrado tomar contacto con dirigentes comunitarios que están muy preocupados también de sus pobladores y hemos podido ir desarrollando este proceso paulatinamente, progresivamente y donde nos ha ido bastante bien, creemos. La ficha tiene de partida distintos pasos, distintas fases. La primera fase es esta cartita convocatoria que se le entrega a las personas. En primera instancia, esta carta convocatoria se empezó a entregar de acuerdo a los dictados que llegaron del Ministerio de Desarrollo Social que alrededor de 5.000 y tantos habitantes acá en la Comuna de Casabro. Esta es la carta que ellas nos envían, que es la carta que ellos trabajan a nivel nacional, que se podía modificar en cada comuna y que nosotros le hicimos y la cambiamos a esta carta donde le damos una mayor explicación a la gente porque muchas veces cuando se le entrega este papelito no entendemos mucho. Entonces acá se modificó un poquito y no sirvió para hacer un orden interno porque acá lleva el número de orden y todo lo demás. Esta carta va acompañada por unas instrucciones, va acompañada por una carta de la serenita también y detrás lleva esta declaración jurada de cintre de residentes. Es aquí donde se registra a cada persona que vive en la vivienda o en el sitio. Y aquí esa palabra sitio o domicilio ha generado algunas dificultades de entrenamiento en la población. Y explico por qué, porque la ficha de protección social antes se aplicaba por hogar independientemente del domicilio donde vivía la persona. Podía haber un mismo domicilio donde hubiesen 3, 4 o 5 hogares y se registraban cada uno con su domicilio de manera independiente. Hoy la modalidad cambió y hoy es un domicilio para todos los hogares, para todas las viviendas que hay en el mismo. Esa es la gran diferencia. Y eso ha generado un poquito de complicación en la población pero que la hemos ido subsanando en la medida que nosotros le vamos entrenando la carta y le vamos explicando a las personas. Las personas le generan bastante conflicto porque nos dicen, o sea vamos a tener todo el mismo contagio porque lo que más le interesa a las personas en el puntaje en sí. Y ahí se le explica que no, que no es el mismo puntaje porque efectivamente cuando esta ficha se digita, se digita por hogar y se digita por vivienda. Lo primero que se aplica es el módulo hogar. Ya que eso es lo que ustedes tienen ahí, ya después vamos a decir la medida posible y el tiempo que lo puedan aplicar ustedes, se les aplica el módulo hogar. El módulo hogar tiene dos variables, vivienda y gastos de hogar. El gasto del hogar es una variable incorporada en esta ficha y es nueva porque en la antigua no se aplicaba. Ya solo se preguntaba por los ingresos porque la antigua ficha medía nivel socioeconómico y no medía vulnerabilidad, que es lo que hace esta ficha. Ya, entonces el módulo hogar tiene esas dos variables y posteriormente, o sea, si hay una vivienda con dos hogares, esta ficha se aplica por hogar. Se le aplica a los dos hogares de la vivienda. Si hay un domicilio en donde existen cinco viviendas, esta se le aplica a cada una de las viviendas y a cada uno de los hogares que haya en las viviendas, porque en las viviendas pueden tenerlas de un hogar. Pero bueno, ¿qué pasa con los agregados? Ahí se aplica con un segundo. Un segundo. O sea que físicamente los dinero quieren estar separados. Exacto. Y luego comenzamos a aplicar el módulo persona a cada uno de los integrantes del grupo familia. ¿Ya? Así que ahí también medimos, o sea, lo que consigue en esta ficha, identificación, educación, salud, patrimonio, situación ocupacional e ingresos. Eso es lo que mide el módulo persona. O sea, en definitiva, en los dos módulos tenemos ocho variables. Que mide esta ficha. Esta ficha va a ser evaluada por características del grupo familiar, por las necesidades que el grupo familiar tenga, por el patrimonio y la territorialidad. O sea, va a haber una diferencia de puntaje en lo que es zona urbana a zona rural. ¿Ya? Y bueno, y así sucesivamente, de acuerdo a cada una de las variables que va a medir esta ficha. Cuando nosotros aplicamos esta encuesta, llevamos este documentito que se llama Check List. ¿Se acuerdan que le dijimos que le pasamos un listado que ellos tienen que tener? Aquí se va tomando cuenta de todos los documentos que las personas nos presentan a la vista. Las encuestadoras no se traen absolutamente nada. Es solo certificar el terreno, porque a veces las personas nos dicen y tengo que fotocopiar todos esos papeles. Cuando les hablamos de declaraciones juradas y tengo que ir a la notaría, no se traen. Nuestras encuestadoras llegan las declaraciones juradas, nuestras encuestadoras no se traen nada de su domicilio, solo chequean a la vista. Un lamentable hecho se produjo el pasado fin de semana. Tras salir del local nocturno, una joven fue abordada por un sujeto desconocido quien la golpeó fuertemente e intentó abusar sexualmente de ella. Sobre este grave hecho y la suerte de la víctima y el victimario, nos habló el sargento segundo de la quinta comisaría de carabineros, David Meneses. Bueno, tenemos, este día nos llama bastante la atención, ya que el día 2 de marzo, a eso de las 4.50 horas aproximadamente, una mujer de 23 años llamó por teléfono a la central de comunicación del CENCO, al paraíso, quien a su vez llama a esta unidad policial para concluir al lugar de calle Punta Arenas, ¿no es cierto?, para poder ver, atender a una mujer de 23 años aproximadamente, que manifestó haber sido agredida e intentó una violación. A raíz de lo anterior, ¿no es cierto?, se pudo comprobar que la niña tenía lesiones como hematoma frontal izquierdo, hematoma frontal moral izquierdo, heridema nasal, maxilar, y a raíz de lo anterior manifiesta que hubo una persona, ¿no es cierto?, al transitar por Avenida Constitución y al dirigirse a su domicilio, que era el que caminaba por calle Inesparada, ¿no es cierto?, al llegar, al llegar a la intersección de calle Punta Arenas, ¿no es cierto?, fue abordada por un individuo que estaba vestida de jeans, un metro setenta, con polero en plomo, con una capucha, el cual intentó en todo momento escultar su rostro a la víctima, quien la tomó fuertemente desde sus brazos y la trasladó a un sitio oscuro para posteriormente, después de agredirla fuertemente, sustrajo sus órganos genitales y pasándosela por ciertas partes de su cuerpo y con las intenciones serias de poder violarla. A raíz de lo anterior, fue asistida por una persona que transitaba por el lugar, evitando, ¿no es cierto?, este hecho y la persona que ocasionó las tocaciones se dio la fuga porque esta persona que se interpuso en ese momento ayudó a la víctima de recorrerse de los hechos. Entonces, no pudieron más allá que lograr sacar las características de las vestimentas físicas de la persona que intentó esta violación. Estamos con un caso grave que hace rato no se daba aquí en la comuna, de hecho. Ya hemos tenido un tipo de tocaciones, como violaciones así, me acuerdo de hoy, del año 2004, 2005, podría ser, que hubo un tema así, pero de hecho ahora esto nada, llama profundamente la atención los hechos que están ocurriendo, que son altamente gravísimos, la CIP está trabajando a full en este trabajo para poder sacar adelante la identificación y lograr la detención de esta persona para que sí, la juventud pudiera estar más tranquila de los hechos y damos las recomendaciones a las mujeres cuando concurran, tanto hombre y mujer, cuando concurran al pavo, a la discoteca, a celebrar, regrésense a la casa acompañados, esto lo hemos dicho mil veces, vayan con el teléfono celular, a la mano, ojalá que no todos vayan tomados, todos vayan pero que vayan bien y podamos distribuir a nuestros amigos de una casa a otra, tengamos dinero suficiente para pagar un taxista y que nos lleve a nuestra casa, con esto evitamos todo este tipo de inconvenientes y doy gracias a Dios que todo llegó hasta esto y no fue más. Este domingo 10 de marzo se efectuará un concierto de coro de jazz en el Teatro Municipal de Casablanca, se trata de la presentación de la Escuela Superior de Hamburgo que fue invitada por la Orquesta Juvenil de Casablanca, MUSARC, justamente el director de MUSARC, Vicente Toscana, nos habló en extenso sobre este fabuloso concierto gratuito y además nos contó detalles del proceso de admisión de los nuevos talentos de la Orquesta Juvenil de Casablanca. Bueno, esto es un proyecto que viene desde el 2005 de una violinista que es Calla Fuchs que vino a hacer su año social acá, me gustó tanto Chile y fue conociendo diferentes agrupaciones de las universidades católicas, Playa Ancha y Valparaíso y generó diferentes intercambios, en el 2006, 2008, 2009, 2011 y ahora este año viene el coro de jazz de la Escuela Superior de Música de Hamburgo son jóvenes que estudian la carrera de pedagogía en música y hacen trabajo, digamos, coral con el doctor Christopher Schoenheer que es el creador de este coro que tiene 25 años, semana a semana y bueno, tienen una gran trayectoria, han cantado por toda Europa y han ganado concursos incluso en Alemania y participan normalmente en festivales de música adopta y música popular en toda Europa ellos vienen con lo mejor de sus 25 años de trayectoria eso no significa que tengan 25 años las personas ahí dentro del coro sino que el coro en sí lleva 25 años dentro de la universidad y va rotando su gente entonces son más de 50 personas en el coro más una banda de jazz, bajo eléctrico, batería, trompeta, saxofón que los va acompañando y ellos se pasean desde el jazz, blues, rock hasta el swing Vicente, ¿cómo se gestó esta visita? Bueno, nosotros tenemos una invitación en 2015 a Viena de la Orquesta Juvenil que la logramos ahora en vacaciones de verano cuando estuvimos en Valdivia entonces la idea sería aprovechar, digamos, un tremendo viaje a Europa para ir a otras partes entonces cuando Calla me dice si yo podía tocar porque ellos vienen con dos programas vienen con un programa que es este que van a hacer acá en Casa Blanca y otro programa que es un oratorio jazz con una orquesta entonces me pidió que yo tocara en la orquesta y además si podía alojar a una niña del coro en mi casa eso ya fue así y yo le dije, mira, ¿y por qué no vienen a Casa Blanca? y tratamos de hacer una especie de intercambio entonces al final muchos de nuestros chicos de la orquesta están tocando a la orquesta que los va a acompañar y además tratando de esta vinculación, digamos, hacia Europa entonces así se vincula, digamos, directamente con el programa y logrando otra invitación tal vez para la orquesta hacia Hamburgo ¿Es la primera vez que existe una experiencia con gente de afuera acá en la comuna? De otro país han venido, tuvimos a fines del 2010 de Holanda un grupo de música antigua pero yo creo que algo tan grande con, digamos, casi 60 personas en escena no lo habíamos tenido nunca y tampoco tal vez desde Alemania un coro consolidado ya con tantos años de carrera no, no lo habíamos tenido además que se vincula directamente con el programa musical que tiene la comuna no es solamente a través de cultura sino que ellos vienen porque acá saben que sucede harto con la música claro, es gratuito como la mayoría de las cosas que hacemos con Musa es gratuito a las 18 horas este domingo 10 de marzo en el Teatro Municipal de Casablanca la invitación, en verdad, para que nos acompañen mientras más público vean ellos se van a sentir mejor recibidos hasta ahora están muy contentos en Chile porque el clima acá es verano allá es un invierno horriblemente frío así que eso ya los está llenando de alegría pero ellos están muy ansiosos de saber cómo va a reaccionar el público tienen concierto este viernes en Valparaíso el sábado en Villa Alemana y el domingo acá en Casablanca entonces la invitación está tenemos algo propiamente del programa que son las audiciones para alumnos nuevos del primer semestre tenemos más o menos 18 vacantes en los diferentes instrumentos que son violines, violas, cellos y con trabajo, puras cuerdas, flotadas y ahí tenemos audiciones este sábado 9 de marzo a las 11.30 en el centro cultural van a haber dos profesores uno de cello y teoría musical y la otra de violín esperando a estos nuevos niños, niñas o jóvenes que puedan venir a participar con nosotros la idea es que sean menores de 18 ojalá para poder llevar a cabo procesos formativos que haya muchas ganas de estudiar música y mucho compromiso por parte del apoderado tanto si hubiese que pagar la mensualidad o con el tema de los horarios y las diferentes actividades nosotros somos un programa que tiene visibilidad durante todo el año menos en febrero que hacemos un receso de vacaciones y el tema del compromiso para nosotros es vital tenemos 52 alumnos estamos becando a 12 chicos de la viñilla a partir de marzo y ya Musar se está ampliando también un poco más hacia la ruralidad cumpliendo una función social dentro de la comuna lo cual esperamos que termine cuatro años de una orquesta sinfónica y además toda la comuna conectada a través de Musar hemos presentado CPC Noticias con el gentil auspicio de Sencillito más rápido, más fácil, más cerca y más 500 mil